No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy aquí A nadie más podrás amar o no Porque tu amor se queda aquí Encontraré a otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer o no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Di, di por qué No dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Oh no No encontraré a otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer o no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Todo mi amor No dijimos adiós No dijimos adiós Queriéndonos así Oh no Y yo te dije adiós No dijimos adiós No dijimos adiós No dijimos adiós No dijimos adiós Y yo te dije adiós